A partir de mañana empezará a pagarse el bono extraordinario de 930 soles a los pensionistas de la ONP, el cual será automático y se abonará en la misma cuenta en la que se deposita la pensión. El gobierno emitió un decreto para la adquisición de kits de unidades de cuidados intensivos para reforzar los sistemas de respuesta sanitaria especializada y atender la emergencia causada por la COVID-19. Dos familias de Lima Norte no tienen dónde vivir tras un incendio en la parte alta del asentamiento humano Villas de Ancón, que consumió sus viviendas de madera. Celebró sus 100 años de edad Doña Melchora Ortiz, guaracina que sobrevivió al terremoto de Yungay en 1970 y a la COVID-19. En Lambayeque, el nuevo jefe del grupo aéreo número 6, coronel José Francisco Samané, garantizó que apoyarán para evitar que haya aglomeraciones. Las dos cajas negras del avión que cayó al mar frente a las costas de la capital, Indonesia y Jakarta, con 62 personas a bordo, fueron localizadas, anunció el Comité de Seguridad de Transportes de Indonesia. ¿Tienes dudas sobre la variante del nuevo coronavirus, las vacunas o la pandemia en general? Conéctate este martes a las 10 de la mañana a la transmisión en vivo del Facebook de RPP, donde el doctor Elmer Huerta responderá esta y otras preguntas. RPP, la voz del Perú.